No, por ahí. No, pero por ahí no. Aquí estamos en el mirador de Peñaliendre. Una subida que nos ha calentado y bueno, mirar las vistas. Vamos a ir subiendo un poco de minutos. ¡Gracias! 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 ¡Oh, la piedra! ¡Me la han movido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡La frenada ahí, eh! ¡Uey! ¿Bien? ¡Estamos gustando, tío! ¡Lilla! Yo, joder ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Joder! ¡Cómo ha sonado! ¡Bien Ibar! Vale, por la izquierda ¡Por la izquierda! ¡Ahí! ¡No! ¡Pero por ahí! ¡No! 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 ¡No!